Estadio Manuel Ceseña, trae para ti, sábado 23 de febrero ¿Qué más quisiera? Sinceramente no creo que sea necesario que divulgues que ando mi voz ¡Alta! ¡Consigna! Como la lluvia que moja mi vida, me atreta felicidad Y con ellos, Grupo Firme Descuide de tu amor, y cometí muchos errores Grupo Contacto No se para, un abismo vuelve Preventa de boletos En Farmacia Toma, Botas El Encino Y en String Pizza, Villa del Campo Como la lluvia que moja mi vida, me atreta felicidad Tú eres la fuerza, eres...